Fue mi padre, mi máster, el amigo Sus consejos no voy a olvidar Fue mi madre, su fiel compañera Y hoy le llora porque ya no está Qué vacío tan grande ha dejado Mis hermanos se sienten igual Nuestras vidas sin él han cambiado Y mucho he llorado porque ya no he